Se registra un fuerte accidente automovilístico con resultado de varios lesionados, los cuales viajaban como pasajeros en un camión urbano de la ruta Joya Pemex, cuando circulaba por el Boulevard Morelos cerca de la puerta 5 de Pemex, cuando el conductor del camión urbano circulaba a exceso de velocidad, chocando contra un carro Sebrit modelo 2010 de color blanco, resultando cinco lesionados, mismos que no ameritaron ser trasladados hacia ninguna institución médica. Asimismo, logra derribar un poste de concreto, el cual quedó tendido en pleno boulevard. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como policías estatales y peritos de vialidad, les ha informado Jorge Alberto Peralta.